vale ahora miro si el tema de la cámara está bien colocada a ver crash bandicoot como todo el mundo los jugué de pequeños ni los completé ni los jugué a todos sé que son dentro de lo que cabe bastante sencillos a no ser que quieras ir a por el cien por cien pero ahora bien estos juegos yo lo sé vosotros lo sabéis y son juegos que están hechos para hacerse al cien por cien porque porque pasarte todos los niveles es cuestión de que dos o tres horas fácilmente te lo pasas en dos o tres horas juraría no estoy del todo seguro ya que como digo desde pequeño que no los juego los he visto porque cuando salieron en su momento época de play 4 y demás tuve algún que otro amigo que me lo me lo enseñó y demás típico share play pero desde entonces no no he vuelto a ver nada vale el problema que para el cien por cien necesita saber dónde está el rollo este de las monedas las gemas y todas estas mierdas y romper todas las cajas cronómetros vale como lo vamos a hacer nos lo vamos a pasar cada uno primero el uno luego el dos luego el tres y nos lo vamos a tomar con tranquilidad una vez terminados los tres si no si no si nos sigue apeteciendo jugar a los crash os podemos intentar ir a por el cien por cien de cada uno de ellos vale o al igual pues simplemente vamos a por el que más nos ha gustado porque simplemente por os queremos aumentar esa esa experiencia este tiempo esa experiencia este tiempo de juego se escucha todo bien yo diría que más o menos sí stormy ascent juega ahora dios que putos recuerdos está el 4 también también jugaremos al 4 jugaremos los crash no me sé la historia y así de fácil es la historia bastante sencilla que esta es su novia o su hermana es que no lo sé me parece que este hombre tiene una hermana este hombre sabes este marsupial tiene una hermana pero es que no estoy seguro justo tengo tengo el gato y no puedo jugar con el mando en el regazo y con el gato a la vez ah ya está dios lo he hecho aposta c1 vale para saltar saltar inventario 4 cajas no 49 cajas 4 vidas y las manzanas cuando tienes 100 tienes una vida creo es que no me acuerdo a ver este tipo de juegos no son mis fa iba a decir que se me suelen dar bien tío pero visto lo visto no he calculado distancia no es mi culpa puto agujero tío bueno no pasa nada típico fallo de nubi pero bueno diré que es el mando ah ostia sé que hay unas cajas que tienes que saltar encima de ellas porque te dan más más manzanas y el tiempo wow no el tiempo es después es otro modo aparte creo vale estas se rompen simplemente no sé vale punto de control al juntar tres máscaras se te ponía este modo tío de putos locos como me cae guay doctor giro te puedes mover de la cruceta o del joystick es que salta muy poco este hombre no es mi culpa dame el doble salto aunque eso creo que es en el 2 o en el 3 a ver entiendo que el que por envejecido tiene que ser el 1 por cojones pero bueno me cae uff no lo sé ah y tienes que romper esto estás loco ¿no? ¿por qué quiero intentar conseguir todas las cajas? vamos a hacerlo normalito como si fuésemos noobies que de hecho lo somos pero eso nadie lo sabe no uff saltas poco tío puta perspectiva esto estaría hecho claro para que vuelvas y hagas el otro camino y rompas todas las cajas que cabrón tío es que me pones que hay 38 de 49 y me da el puto venazo y quiero conseguirlo pero desde aquí no podemos faltarían 10 y claro no tengo la experiencia como para saltar de una caja a otra pero en teoría es saltito pequeño saltito pequeño y esas cajas es primero saltas encima de ella pegas un rebote para arriba y tienes que ya estar moviéndote ¿no? poco a poco ahí me salte una bueno podemos volver podemos volver creo que están justo colocadas para que podamos darle una vuelta más eso sí no nos hemos dejado otra atrás ¿no? porque si no estamos haciendo esto para absolutamente nada vale vale como te caes ahí loco te ha faltado poco tío y ahora ya no están rotas ¿no? que putada tío nah esto ya lo haremos bueno así se termina el primer nivel ¿no? sin vidas no pasa nada la gema puede esperar de momento hostia pues para ser el primero anda que no he palmado pero olvidaste 10 cajas isla isla zumpa ah esto es el selector de niveles ¿no? vale esto que es? stormy anscent ah son más niveles tuvo expansión este juego tío bueno pues que era algún nivel secreto vale un doctor ¿eh? tomar por culo el doctor ¿eh? este es jodido ¿eh? tienes que pillar el timing bien creo que no deberíamos de estar aquí pero bueno vamos a darle un try ah es que es jodido ¿eh? a ver ahora no ahora no hostia ya me jodería tío ahora ahora ay no llegas juraría que este crash bandicoot no tenía habilidades pero ahora mismo no estoy seguro salta huevón salta huevón ahhh es que se ocultan a la vez entonces mmm mmm no tío salta de mierda final vamos ahora uff bueno ¿sabes cuál es la putada? que ahora mismo si te caes vuelves a empezar ¿no? de putos locos bueno por suerte esto parece bastante sencillo a no ser que meta la pata vale vale está todo controlado ahora no sé que ¿se le puede matar? si el abuelo presidiario a tomar por saco vale escaleras ahora nice vamos bien ¿eh? creo que es un nivel difícil pero vamos bien eh pero ¿qué dices tío? ¿cómo es posible? desde el principio vale adiós no este nivel tiene que ser jodido no lo siguiente si te lo hacen así rollo volver para atrás espera espera aquí hay que guardar si vamos a guardar no sé si tiene esto no ah no tiene tiene el guardado automático no pasa nada ya está seleccionar no no vuelve abajo nada me he equivocado me he metido en ese nivel no sabía lo que era y pues bueno este es el primero ¿no? si jungle rollers no girar sobre las cajas de TNT es mortal vale gracias por el dato pero si haces así no tienes que quedarte a ver cómo explotan diría que no pero ¿cómo matamos? vale así cuidado con ese bicho eh vale creo que lo tienes que provocar ¿esto qué es? qué puta idea no vamos bien eh mi objetivo actualmente es pasarnos un nivel sin morir eh ¿y esto? mmm no tengo ni idea al igual diría que aquí tienes que correr rápidamente y estar en menos de yo que sé x tiempo por eso digo vamos a hacerlo con tranquilidad porque claro para ir a por el 100% tienes que tener una guía abierta y claro tío pensaba que eso lo ibas a romper en la del medio fin de la partida mmm qué remedio queda no me puedo ir a otro vale y qué pasa empiezas desde el principio no empiezas desde vale cuando pierdes todas las vidas ya no hay puntos de control comienzas desde el principio bueno no es tan grave como yo pensaba lo único que empiezas con 4 ¿no? con el básico juraría que había zonas donde podías farmear pero no estoy del todo seguro al igual bueno como claro como esto es más actual lo han arreglado vale la planta sí lo haces con suficiente rapidez ah no si cuando te va a dar el mordisco tú giras no te hace nada de puta madre plantitas esta vez hemos ido rápido no me jodas como hacemos esto tío me la juego a ver tenemos tenemos máscara yo diría que un poquito eh no me engañes eh he sacrificado una pero me deberían de dar otra ¿no? vale ah y esto es una zona extra vale vale me acuerdo como si fuese ayer bonificación c1 para esto para esto sirven a crash 1 vale y el objetivo aquí es romper todas las cajas ok 38 de 43 eh ojo que vamos bien bueno no que nos hemos dejado la zona detrás no he dicho nada y que os apostáis que ahí están el resto de las cajas no está mal eh vamos mejorando vamos pillándole el tacto hostia había un nivel por ahí loco de un puente tío ese tiene que ser jodido un puente con unos cerdos de great gate 38 7 vidas no está mal oh esto es en vertical vale si mantienes alto saltas más alto eh hostia este uff este me da miedito en vertical ah y encima si rollo en 2D mi primer juego de la ps1 hostia es un juegazo este y lo hay y los otros pues justo lo acabamos de comenzar llevamos 20 minutos de hecho es el tercero o cuarto nivel y los jugué de pequeño como como un puto mono tío pero toca toca completarlos ya que no lo hice en su momento pues toca darle cañita hostia esto te mata ¿no? que hace el mono no lo sé pero por si acaso dale una hostia madre mía ah ah vale pero si dejas pasar tiempo vuelve a su estado original o ya se queda abierta si ahí vuelve vale pero tienes tiempo de sobra ah ah fuck this shit ah me dejo morir me dejo morir teníamos que saltar encima tío no lo he visto no problema pobre tortuga tío vale es esa ¿no? si es esa vamos a esperar durante la grabación de este gameplay ninguna tortuga fue dañada ni sufrí abusos ni nada se eh hijo puta como lo mato ah vale esto desliza ¿no? sí tiene emo vale tiene emo pero te puedes recuperar no sé si hay algún objetivo de matarlos a todos pues la idea es eh ah fuck cuidado esto aquí eh dios se complica por momentos eh pasarnos el uno pasarnos el dos pasarnos el tres pasarnos los espiro y luego ir a por el cuatro ah lo he comprado justo en un pack que traían todos los juegos no costaba mucho 30 euros son siete juegos hostia no hay que ir por ahí pero es lo que he dicho al principio mmm que te dura cada crash dos horas tres horas más o menos pues si vemos que queremos más pues podemos ir a por el cien por cien eso me da a mi que no ha salido bien vale grande sumando vidas ahora esto tiene que ver con las gemas porque juraría que en este dibujito es como un río gemas o ocho cajas jajito jajito